Vas a ser padre. ¡Alba! Te he conseguido un trabajo. No puede ser, sabe que no puedo. Estará a prueba durante unos días. Se acabó el duelo en Castamar. Se encargó anoche de la cena. La mejor que se ha servido en Castamar en lustros. Mis hijos están deseando conocerla. Es un placer conocerla, señorita Castro. Ahora es la nueva cocinera de Castamar. No la conozco. Soy la nueva oficial de cocina, señor. Su secreto está a salvo conmigo. No sé de qué me habla. Yo comí parte del trato. No quiero ser regente. Nunca le haría algo así a su majestad. ¿Qué desea a su excelencia? Mátale. Te encargué que la vigilaras. Encuentra cualquier cosa que haga que salga de Castamar. Disculpe. Si no se casa con Don Diego. Estoy encinta. Por el fin de la corona jamás debe saberse. Tiene mucho que perder, mucho.